Hoy estamos cumpliendo con lo que habíamos comprometido en la Asamblea Legislativa el 15 de febrero, donde decidimos restituir un 0,5% más en los aportes patronales al IOSPER. Este 0,5, hay que decir, representa alrededor de 37 millones de pesos mensuales, lo cual hace un total de más de 400 millones de pesos en el año. Y esto, obviamente, es para reforzar la calidad en el servicio prestacional de la obra social, que es de los trabajadores y que la administran los trabajadores, y por otro lado, también cumplir con un viejo reclamo que tenían los trabajadores de la provincia de Entre Ríos, que cuando en el año 1992 se quitó este aporte de dos puntos patronales, comprometí que íbamos a ir restituyéndolo parcialmente, ya habíamos restituido un 0,5, ahora estamos haciendo la restitución de otro 0,5 y cuando termine mi gestión vamos a tener restituido ese 2%, que siempre le perteneció a los trabajadores públicos de la provincia de Entre Ríos. Esto a nosotros nos va a permitir fortalecer los pagos, achicar plazo en algunos prestadores que estamos demorados, así que es fundamental. Y por supuesto, que el gobernador haya cumplido con su palabra, a nosotros nos fortalece muchísimo también en la gestión. Y en realidad a nosotros nos interesa, de la misma manera que se lo expresamos a todos los sindicatos en una reunión, a ese efecto, expresárselo al gobernador. ¿Cuánta plata recibe la obra social y cuál es la inversión que hace? Todos los recursos que recibe la obra social, el 87% se invierte en prestaciones, tal cual lo dice la ley. El 9,7% se invierte en salario y el resto en cuestiones operativas. Más austeridad es imposible, pero le damos la garantía de que todos los recursos que ingresan a la obra social están destinados en el 87% a prestaciones. Más austeridad es imposible, pero le damos la garantía.